Muy buenos días, hermanas en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es domingo 4 de septiembre de 2022. Es el domingo 23 durante el tiempo ordinario. Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Seguimos en la subida con Jesús hacia la Ciudad Santa de Jerusalén. Seguimos en el discipulado. Oramos con poder por el pueblo de Nicaragua para que estos consagrados den un verdadero testimonio de vida, para que termine la persecución y el acecho, para que Dios establezca la paz en ese país, para que otros no se contaminen con estas mismas ideas y de esa manera se establezca la paz en todo el continente y en el mundo entero. La liturgia de la palabra de hoy es conmovedora porque si estamos preparando a los discípulos hay que hablarles al corazón de los discípulos. Por lo tanto, Dios quiere hoy y ahora hablar directo a tu corazón. La primera lectura del libro de la sabiduría en el capítulo 9, versos 13 al 19, comienza de esta manera. Es un pensamiento muy interesante que no podemos leerlo lejos del resto de los textos bíblicos. Esa sabiduría de Dios y la santidad como la conocemos hoy día es más o menos la misma idea. Esa sabiduría de Dios ha de acompañar todas nuestras decisiones y debe aclararnos el camino a seguir. Lo importante es que descubramos el pensamiento de Dios, que por ese pensamiento nos dejemos guiar, que aceptemos ese pensamiento de Dios como estilo de vida y que descubriendo lo que Dios quiere cada día de cada uno de nosotros estemos más cerca de la verdad. Hagamos de esa verdad un estilo de vida, entendiendo que este cuerpo, esta mente son limitados. Por entonces a lo que nos llama es a ver nuestros límites para establecer el amor de Dios como estribillo de nuestra vida, a ser repetido todos los días, a compartirlo con todas las demás almas y a trabajar para que todas las almas heredemos el reino de los cielos. ¿Cómo continúa diciendo esta primera lectura? Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está en nuestro alcance, o sea, describe nuestras limitaciones. Luego para preguntar, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no das la sabiduría? Es lo que intentamos decir. Sin esa sabiduría de Dios, sin el favor de Dios, sin el amor de Dios en el corazón, sin el cumplimiento de su santa voluntad, no podremos atesorar las riquezas del reino de los cielos, no podremos alcanzar las promesas que el Señor nos hizo. ¿Cuál es la llamada? A vivir en este cuerpo mortal, a vivir en este mundo, sabiendo que no le pertenecemos a este mundo ni vivimos para este cuerpo mortal. Vivimos para un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, una resurrección prometida para heredar el reino y en adelante celebrar la eterna y definitiva Pascua para siempre pero en el reino de los cielos. Termina entonces esta primera lectura. Así, se enderezaron los senderos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Otra vez, no hay otra cosa que hacer en este mundo para ti y para mí, que no sea ver, conocer, entender y hasta agradecer nuestras limitaciones. Luego ver la sabiduría y el amor que Dios derrama sobre nosotros, que hace que nuestras limitaciones no tengan límite, sino que podamos desde la sabiduría de Dios, sondear, conocer el pensamiento de Dios y participar de todas sus promesas. Mira este salmo responsorial que la iglesia nos regala hoy, el salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Es un salmo para leerlo, en él aclamar la sabiduría divina, buscar siempre la bendición de Dios en nuestra vida, estar atentos a su mensaje de amor y cumplir en todo con su santa voluntad. ¿Qué dice la segunda lectura de hoy que es realmente relevante? Está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. ¿Qué es lo que nos trae esta segunda lectura? Querido hermano, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a un hijo. Interesante, tres personajes centrales. Filemón, que es el que recibe la carta, Pablo es el que le escribe, y un esclavo, un esclavo de nombre Onésimo. Onésimo parece que le robó algún dinero a Filemón y se escapó. Y lógicamente está en la cárcel. En esa cárcel también está Pablo y se conocen. Y Pablo convierte a Filemón en oración, en enseñanzas, en todo lo que hace falta colocar en el corazón de un hombre para sacar de él lo mejor que tenga. Lo convierte y es tan agradable vivir con Onésimo. Es un hombre tan íntegro que a Pablo le gustaría quedarse con él a su servicio para que lo consuelen, lo ayuden en la cárcel y todo lo demás. Pablo está anciano, Pablo ha vivido mucho, Pablo ha sufrido mucho, necesita ayuda. Sin embargo, Pablo conoce los protocolos, conoce la ley y no quiere quedarse con un esclavo que no le pertenece. Por lo tanto, escribe esta carta tan conmovedora a Filemón para entregarle a su esclavo Onésimo. Pero le hace algunas recomendaciones. Lo conocí, se convirtió, está a mi servicio, es un gran hombre, es un gran hermano, yo sé que tengo que devolvértelo, te lo voy a devolver. Pero por favor, no lo recibas como a un esclavo. Recíbelo como a un hombre libre, recíbelo como a un hermano, como a un hijo, porque así, como un hijo, lo estoy viendo yo. Fíjate que Pablo tiene que haberle dicho, lo conocí, conocí su corazón, conocí su arrepentimiento, sé lo que hizo, conozco su delito, pero el amor de Dios está más grande que todas nuestras posesiones y nuestras ideas. La sabiduría de Dios nos hace completamente libres. Y este varón, esclavo tuyo, que comete un delito contra ti, merece el perdón. Diría Pablo, el mismo que Jesús tuvo para conmigo sin merecerlo. Y tiene para contigo igual sin merecerlo. Démosle a Onésimo el mismo perdón. Tratémosle con la misma misericordia y compasión con la que Dios nos ha tratado a nosotros. Vamos a recibirlo con amor, con entereza. Vamos a perdonarlo como Dios nos ha perdonado. Y vamos a darle categoría de hijo, porque es la categoría que Dios tiene para cada bautizado, de hermano, porque es la mejor manera de caminar este camino en este mundo, sin contaminarnos con las porquerías que el mundo ofrece. La carta es muy interesante, y tal parecería que Filemón ha aceptado las condiciones de Saulo, de Pablo, y que por ende todo se ha cumplido bien. Si tú y yo comenzásemos a descubrir quién en nuestra vida hace las bases de Pablo, quién en nuestra vida hace la base de Filemón, y a cuántos Onésimos encontramos en el camino, cómo comportarnos ante cada uno de ellos. Filemón, definitivamente, ante el pedido de Pablo, abre su corazón y perdona a su esclavo. El esclavo, agradecido por todo lo que ambos han hecho por él, se dedica sólo al servicio y al seguimiento de Cristo. Y Pablo, pues lógicamente, predicando el amor, porque él es preso del amor de Dios. Pablo está preso, claro que sí, pero la palabra de Dios no está presa, no está encadenada, es libre. Tanto que le puede devolver la libertad a un preso esclavo y ponerlo al servicio, pero como hermano, como hijo. Ojalá que aprendamos a tratarnos de esa manera, que no tengamos ningún tipo de ataduras ni amarres con las cosas de este mundo, para que subiendo nuestra alma a la categoría de sabiduría divina, podamos trabajar por el reino de los cielos, ganarnos ese reino de los cielos e igual ponerlo a la disposición de todos los demás. Tenemos un evangelio que fue tomado hoy, según San Lucas, en el capítulo 14, versos 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, sus hermanos y hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Pablo está poniendo el amor y el servicio a Dios por encima del deber sagrado que tenían los judíos para con la familia. Perdón, Jesús, no Pablo. Pablo también lo hizo en su momento, pero Jesús en el evangelio está poniendo el amor al hermano, el amor a la familia, el amor a todos, subordinado al amor de Dios. Nada por encima de Dios. Jesús no nos está pidiendo que dejemos de amar o que abandonemos a la familia. Nada que ver. Nos está pidiendo que pongamos todo en su justo lugar y amando a Dios sobre todas las cosas, conociendo y cumpliendo con sus mandatos, definitivamente amaremos más y mejor a nuestras familias y cumpliremos con todos los roles que tenemos en esta sociedad. Pone el amor de Dios como modelo a seguir el que Él nos tiene y el que debemos profesarle. Y de la misma forma, entonces, que nos amamos a nosotros mismos y que amamos a Dios sobre todas las cosas. Desde ahí es que tenemos que amar y cuidar a toda la familia y hacer que toda la familia tenga un encuentro personal con el Cristo de la gloria e igual pueda salvarse. Pero no es la única afirmación dura que Jesús va a decir hoy. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Ningún otro maestro, ningún otro rabí, ninguna otra persona, en ningún otro texto bíblico, dice tanto como dice Jesús en esta sola frase. Quien quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz de cada día, que la cargue, que me siga. Jesús está viendo cosas específicas. O sea, bautizarse en el bautismo que Él se bautizó y beber del cáliz que Él bebió, tal como le dijo a los hijos del cebedeo. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de Él todos los que lo miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿Qué está diciendo Jesús ahí, hermano? De verdad tú quieres cumplir con el deber sagrado que tienes para con tu familia. Haz una opción preferencial por el amor de Dios. Toma su cruz y cárgala. Mira lo que tienes de frente, un reto muy grande, educar unos hijos en este mundo en el que nos ha tocado vivir, que es muy difícil, porque de una y otra parte nos han quitado toda la autoridad que teníamos como padres, como maestros, como dirigentes, como líderes. Todas esas autoridades básicamente nos las han ido quitando. Es muy difícil educar a hijos sin herramientas. ¿Quieres educar a tus hijos bien? Toma tu cruz de cada día y sigue a Cristo. No pongas jamás a ningún miembro de tu familia, ni a toda tu familia junta, por encima del amor de Dios. Y con el mismo amor con el que Dios te ama, empieza a amar, a perdonar, a acercarte, a hablarle a los demás, a convencerlos del amor con amor e incluso a estar dispuesto a entregar tu misma vida si fuera necesario para que todos ellos puedan salvarse. Este mismo ejemplo lo vuelve a repetir Jesús para lo que tengamos muy claro. ¿Qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podría salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Es lo que el Señor quiere. No podemos con todas las condiciones de este mundo solos. Tenemos que aclamar por la sabiduría divina, la paz de Dios en nuestro corazón, todo el poder de su amor y de su misericordia, la capacidad para perdonar y para pedir perdón y para darle al otro la misma oportunidad que queremos que Dios nos dé a nosotros. Estamos en guerra constante contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. No podemos salir a batallar contra ellos solos, nos van a derribar. Por lo tanto, tenemos que establecer condiciones de paz en nuestro corazón para que el Rey de reyes, el Dios de doce, de dioses, el Señor del Señoría salga a nuestro encuentro y venga a la batalla de la fe con nosotros, venga a la batalla de la oración con nosotros y de esa manera Cristo y nosotros podamos convencer a cualquiera de los enemigos del alma. Así pues, todo aquel que entre ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Jesús no quiere nada en tu corazón por encima de Dios. Después puedes tener todo cuanto puedas alcanzar y todo lo que puedas necesitar, pero nada por encima de Dios debe ser el absoluto de tu existencia sin apegos de ninguna clase y trabajando siempre por el bien de las almas. Pide a Dios la sabiduría de la primera lectura. Pide a Dios la libertad de la segunda lectura y pide a Dios la capacidad para tomar decisiones sabias en este evangelio y buscar siempre la paz y desde la paz establecer todos los lazos de amor en este mundo con todas las personas con las que tengas que relacionarte sin poner a nadie por encima de Dios. Porque al final tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete. Te lo suplico, por favor, suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Tocas la campanita, le das like y lo colocas en todas tus redes sociales. Nos ayudas a evangelizar. Dejas tus comentarios, tus sugerencias, pero sobre todo tus intenciones para la misa. Y no olvides orar con poder por nosotros para que continuemos con nuestra misión evangelizadora. Abre tu corazón y desde lo alto recibe la bendición de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.